Jure que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego ¿Y a qué hora estás? Uh oh, uh oh, uh oh Hablando de amar Uh oh, uh oh, uh oh Uh oh, uh oh Hablando de amar ¿Tienes alguien que soy? Que aún no lo descifro Pero enteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado de aberticar Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tu Cupido me venda en un sueño Y fallé de nuevo Para que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelves a pasar me muero Uh oh, uh oh, uh oh Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Uh oh, uh oh, uh oh Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor De Cupido no le creo pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro pero casi estoy seguro que princesa tú Lo puedo cambiar Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza que al Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza Y yo que prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Lo que caminaba solo en el mundo Sin rumbo Y aquí ahora estás Y ahora que estás tú devuélveme la luz Hablando de amar Tú tienes algo en ese que aún no lo descifra Pero alteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabética Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tú he cubrido me vendan un sueño Y fallar de nuevo Cada que hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Oh, 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 uh, oh Me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor Oh, 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 uh, oh Me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas